Fino como el H Llevo tras de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy A la calle, jangue o sate o gate o vacilón Es lo que yo ando buscando Jangue o sate o gate o vacilón Donde todos estén bailando Jangue o sate o gate o vacilón Es lo que yo ando buscando Jangue o sate o gate o vacilón Donde todos estén bailando Mi sentimiento bien, bien atrás, atrás se quedó Eso de esperar por viernes pasado fue que se quedó Hasta mi galayas me bajan y no se quedó Pues la que se después puesto como tú se se quedó Adivina que siempre tengo ropa nueva Todos los fines de semana, no Ahora salgo por la noche pero llego en la mañana, no Como no me debo a nadie hago lo que me de la gana, no Me quedo como voy tirando la casa por la ventana, viste Pensaste que eras indispensable, viste Tengo una vida envidiable, viste Aquí no busques culpable, piensas que es lo que hable Llegó lo inevitable Si se dijera que te trato mal, son otros veinte Por eso es que tú abusas, porque he sido diferente Eres inteligente, trata de enamorarme Pero esas actitudes lo que han hecho es alejarme Tirarme a un lugar donde la luz enfoca Donde el árbol es dueño de los besos en la boca Donde mi pie echa ropa de nenas que me quieren Para hacerle la cama cosita que tú no quieres Siqui, tani, yanqui, yao A la calle Hangeo, chateo, gateo y vacilón Es lo que yo ando buscando Hangeo, chateo, gateo y vacilón Donde todos estén bailando Hangeo, chateo, gateo y vacilón Es lo que yo ando buscando Hangeo, chateo, gateo y vacilón Donde todos estén bailando Y este veo En ti el coqueteo Mucha camita más y no te trasteo No sé qué pasa que estás en el aguajeo Yo no estoy tuveo, voy, voy pa'l hangeo Te veo, bye, bye, me espero el combo Me siento que voy a beberla hasta el fondo Yo no me espero mal, pero hoy es diferente Ha hecho que olvide lo que diga la gente Tengo río, panchi, polares y black Que en mi bolsillo está en el show Me llaman el ticket más Diga, cuando, como si nada te importa Sé que te doleras que otra cegaste la torta Si me quieres, pégate Si no quieres, aléjate Si yo de la zona espada, solo a Dios le rogaré Ya está listo el maquinón Voy directo al vacilón Me espera la gata y conozco mucho vaca y limón Hangeo, chateo, gateo y vacilón Es lo que yo ando buscando Hangeo, chateo, gateo y vacilón Donde todos estén bailando Hangeo, chateo, gateo y vacilón Es lo que yo ando buscando Hangeo, chateo, gateo y vacilón Donde todos estén bailando D-Y, D-Y, un toa C-G-M-E 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 Bandida conmigo juegas con fuego Jugando conmigo y te puedes quemar PESTIGIO